Bueno, mi gente bella, disminuyó a un video. No sé por dónde andamos, a ver quién es el video. ¿Eh? No estaba la línea. Sí, sí, sí. No. Está bien remodelado. Sí, sí, sí. Está viendo por ahí, mi gente, que andamos en otro mate, ¿tienes? Ya que ustedes ya tienen una oportunidad de ver si fuera. Sí, sí, sí. No. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Sí, sí. ¡Suscríbete al canal! 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 Yoyoy me mira y no lo hace como lo voy a decir los quesos de oriente esto es porque allá de nosotros no hay porque los quesos son de oriente y nosotros somos de occidente ah ahí no se puede grabar quizá no, en ella cuando estemos ahí hacemos la foto bueno les vengo de este miren que estamos pesados los chorizos miren 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 como está el tráfico aquí mi gente decirles que vinimos a hacer un mandadito por aquí pero nos salió guaya dijo la amiga sangre miren ahí está el pucio también saludos ahí para todos las personas que siempre están ahí viendo los videos gracias por estar siempre ahí acompañándonos con gracias a la 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 Yo sé que si usted anda en la pista, yo sé que me compraste. Y que no, porque es como cuando te van dando maña a uno. Ah, pues no quiero que tenga. Y eso es malo. No, 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 no. No, 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 no. Amarte a la antigua. Ya no existen todos los poemas. Y todos los piropos que yo vengo diciendo. Y hoy vengo tirando como si en tu pelindicito. Ahí fue. ¿A dónde le voy a llevar un chocolato a esta babosa? Usted, Mariela. Ay, perdón que no venga aquí en la plática. Pero ahorita aquí no puede porque. Ah, no, aquí es el tristo. Miren, mi gente, aquí hay un montón de motos. Tú sabes que tengo que andar pendiente. Chulada. De todo tipo de razas. Sí, aquí hay. Ah, venga. Ya está Somi. Me siento ya a andar ese casco tanto tiempo. Vamos a desreglar los colochitos. Aquí andamos, mi gente. Andamos. Andamos. Así que aquí estamos ubicados en otro lugar. Miren, mi gente. Como pueden ver. Aquí andamos ubicados en otro lugar. Bueno, sí que vamos a ir despidiendo este video. No se pierdan el próximo. Que vamos a ir a conocer por allá. Por aquel rumbo de allá. Miren, mi gente. Por todo aquello vamos a ir. Así que lo vamos a ver hasta un próximo, mi gente. Te amo.